no es algo solamente natural, hay un tema espiritual por el medio. Nosotros estamos convencidos que en el caso del PRM, el PRM no solo es un partido político, no, es una fuerza demoníaca que ha salido del mismo abismo infernal para imponer este tipo de ideologías en República Dominicana. Es un espíritu demoníaco, empobrecedor, promotor y creador de miseria. Y usted y yo, que sabemos el poder que se ha depositado en la palabra de Dios en los labios nuestros, conocemos sobre reprensión de demonios. Usted y yo tenemos que reprender esos demonios y reprenderlo con nombre y apellido y sin temor lo vamos a decir. Cuando usted ore al Señor reprendiendo tantos espíritus malignos que solemos reprender constantemente, por favor incluya en sus oraciones una petición como esta. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo demonio del PRM que quiere destruir la República Dominicana con todas estas agendas. Y dígalo sin miedo, y dígalo sin temor, porque lo que está ocurriendo, cosas como lo que pasaron ayer o anteayer en la zona colonial, eso no es normal, eso no es normal, no, no, eso no había pasado en República Dominicana, eso no es normal. Que la mitad de los dominicanos están buscando dinero prestado para poder comer al mediodía, eso no es normal, es un espíritu diabólico de empobrecimiento, esparcido desde el mismo palacio de la presencia, eso no es normal. Por eso yo le pido, como dijo nuestro Maestro, esos espíritus solo salen con ayuno y oración. Para sacar al PRM necesitaremos algo más que votos, necesitaremos también ayuno y oración, porque no es un partido solamente, sino que es un espíritu infernal que empobrece a nuestro pueblo. Nosotros creemos firmemente que para este tiempo y a nuestro pueblo,